Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Mendoza, ProMaster Organic Nails. En esta ocasión les vengo a presentar un diseño con unas flores en alta definición que nosotros les denominamos ahora aquí en Organic como High 3D. En esta ocasión tengo ya una base preparada con acrílico natural donde ya la esculpí completamente y esto puede ser una gran idea para todas aquellas personas que después de hacerse un retoque y quieren hacerse un cambio completamente, pueden ir a esta opción, donde simplemente van a limar todo lo que es el finish gel, hacen el retoque y luego ya vayan a estar listas para poder hacer la técnica rusa. Como lo han visto en otras ocasiones voy a trabajarla con el acrílico Frost de la colección Season. Es un acrílico bastante ligero, recomendable para hacer técnica rusa. En un vasito apliqué tres partes del acrílico turquoise y luego le coloqué una partecita del Glitter Traditional. Eso me va a dar un color turquesa muy brillante. Una vez que ya tengo todos los productos que voy a utilizar, vamos a tomar Monómero. Vamos a colocar el acrílico Frost de la colección Season, que es un rosa, si se fija, muy clarito y perlado. La manera correcta de aplicar la técnica rusa siempre va a ser colocando nuestro dedo en 45 grados y una gota muy, muy húmeda. Lo tratamos de barrer hacia lo que es la punta, colocando nuestro pincel de manera horizontal. Siempre cuidando que no se nos vaya a ir al área de cutícula, debido a que esto podría traer como consecuencia levantamientos prematuros. Una vez que hago esta parte, hacia adelante o hacia la punta, vamos a ir cuidando muy bien lo que es el área de cutícula y luego voy a tomar el acrílico turquoise, la mezcla que ya preparamos, la mezcla que les dije, sirve para el set completo. Lo voy a distribuir de un lado al otro con muchísimo cuidado. Luego voy a barrerlo hacia atrás, de esta forma. Y fíjense cómo el acrílico se ve bastante brillante, nuestro Organicolor turquoise, debido a la mezcla que hicimos con nuestro Glitter Traditional. Son pequeños destellos que ustedes pueden conseguir prismáticos con este color. Muy bien. Vamos a esperar a que seque completamente esta base para ahora sí pasar a ser nuestra tercera dimensión. Una vez que ya seca nuestra base, voy a enseñarles a trabajar una técnica que se llama High 3D. Esta técnica es demasiado especial y de hecho vamos a trabajarla todo lo contrario a como venimos trabajando. Siempre hemos trabajado perlas más claras y luego matizamos en el color oscuro, pero en esta ocasión vamos a trabajar al revés. Vamos a trabajar haciendo una base con el color oscuro y luego vamos a darle luz con los colores más claros. En esta ocasión voy a utilizar el Royal Red de los Organicolors y el Neon Sherry de la gama Neon. Vamos a también darle un poquito de luz con el acrílico Ultra White Extra Dry, que es el de secado rápido, que es un acrílico blando que nos va a ayudar muchísimo a darle luz a todo lo que va a ser nuestra rosa. Vamos a hacer una rosa diferente, una rosa realmente con textura y espero que les guste. Lo importante es tratar de trabajar siempre recordando que debemos tener control y equilibrio en las perlas que utilicemos. Entonces, en esta ocasión, fíjense lo que vamos a realizar. Voy a tomar una perla del color Royal Red. Esta perla no va a ser muy, muy pequeña. Voy a tratar de secarla un poco en la servitualla y la voy a aplicar de la siguiente forma. La aplico y espero a que ella tome un poco de consistencia. Siempre será importante darle tiempo a nuestro acrílico a que él se active, ya que se va a hacer como una pequeña masa flexible, digamos así por alguna manera llamarlo. Y cuando empiece a opacarse un poco el acrílico, es donde yo voy a presionar con nuestro pincel en 45 grados, desde afuera de la perla y con el lateral frontal, que son estos dos lados que están acá, voy a abrirla de esta forma. ¿Ok? Eso va a ser siempre súper importante. Entonces, voy a abrirla de esta manera. Presiono hacia la parte de atrás. No debe quedarme un huequito aquí. ¿Ok? Porque si no, entonces se puede notar al momento de terminar la rosa. Entonces, esta va a ser la mejor manera. Muy bien. Una vez que tengo ya esto realizado, voy para esta parte. No voy a hacer todavía este centro, debido a que con el acrílico de Organi, por ser tan noble, yo puedo hacer cuarta dimensión sin necesidad de hacerla en un papel encerado y pasarla nuevamente a lo que es esta parte de la uña. Puedo hacerlo directamente en mi propio acrílico. Entonces, ahora yo voy a tomar una perla del acrílico Royal Red nuevamente. Vamos a hacer toda la figura completa de Royal Red sin matizar. Fíjense, debo esperar a que mi acrílico seque un poco o por lo menos se active un poco, mejor dicho. Y luego ya aplico. De esta forma ya no se va a escurrir mi perla. ¿Ok? Bien. Recuerden siempre que deben limpiar nuestro pincel de esta forma. Si hacemos de esta manera, va a ser muy problemático debido a que se abre. Se puede abrir como una lengüecita de gato. Entonces, siempre será importante no darle, sino solamente vueltas. Ok. Fíjense que ahora acá tengo esta perla y simplemente voy a medio a aplanarla. ¿Ok? Para empezarle a dar un poquito de forma. Voy a tratar de hacer como una campanita o un capullo. Bueno, ustedes pueden hacer este diseño muy fácilmente como capullitos, hacerla abierta, como en este caso se las voy a hacer yo. Y ya luego al final, cuando puedan ustedes el concepto completo, les va a encantar cómo está distribuido y cómo está realmente diseñado y armonizado todo el diseño con este tipo de flores. Muy bien. Ahora ya tengo cerrada una parte. Fíjense, voy a tomar nuevamente otra perlita, en este caso un poco más pequeña que la anterior. Espero a que tome consistencia en nuestro pincel y luego lo aplico del otro lado. Continuamos. Y la cierro. Ok, fíjense, aquí con el lateral del pincel voy a tratar de que no se escurra y luego presiono con mi pincel en 45 grados. Trato de distinguirlo, es decir, de diferenciar un pétalo con el otro y que no se una, ¿ok? Para darle más realismo, simplemente. Esta sería ya como decir la estructura o el esqueleto de nuestra rosa. Ahora, todavía tendremos que continuar con los siguientes pasos. Voy a tomar una perla un poquito más grande y fíjense bien lo que vamos a realizar. Yo simplemente tomo la perla, espero el tiempo prudente, aplico la perla de Royal Red, giro mi pincel, lo limpio perfectamente y voy a distribuir de esta forma con la pura punta. Voy a tratar de hacer una media luna. Presiono y me voy completamente hacia atrás, digamos que un poco más de 45 grados. En este caso estoy presionando bastante la perla y me está quedando completamente plana. Esto me va a ayudar a que la cliente no se incomode con nuestra tercera dimensión, ya que una de las cosas a la cual la cliente le teme muchísimo a la 3D es el grosor que pueden dejar. En algunos casos sí lo requiere, como el High 3D. Si trabajamos en Down 3D es importante siempre trabajar un plano mucho más delgado. Luego voy a tomar otra perlita más del Royal Red, espero a que tome consistencia y la aplico del otro lado. Fíjense, al aplicarla acá voy a esperar y darle el tiempo prudente para así poder presionar nuestra perla y darle mayor alcance. ¿A qué me refiero con esto? A que puedo cubrir muchísimo más y hacerla más ancha sin necesidad de que quede más gruesa. Ok, ahora simplemente con mi pincel Design Sculptor de Organic Nail presiono hacia la parte de afuera, sacándole un piquito, ¿sí? Ya que la rosa la vamos a hacer en este tipo de pétalos. Muchas veces nuestro pulso puede temblar o estar muy tembloroso debido a medicamentos, pastillas, etc. Siempre será importante que busquen un punto de equilibrio, aunque nosotros no tengamos realmente el control de nuestro pulso, sí hay técnicas para poderlo lograr. Entonces por eso les recomiendo siempre colocar el dedo meñique en nuestra mano para así conseguir equilibrio perfecto. Vamos a seguir tomando ahora otra perlita más y así sucesivamente. Voy a colocar esta un poco encimada de esta y aprovechamos mientras esta se activa a colocar la otra en el mismo nivel. Recuerden que la armonía y la simetría siempre será importante en nuestra tercera dimensión. Ahora simplemente voy a presionar de un lado al otro, igual esta perla, y me voy hacia la parte de atrás, de esta forma. Esta es una flor realmente de fantasía, digámoslo así, y no es muy bueno recargar demasiado. Esto se los recomiendo para una ocasión especial, alguna cliente exótica que realmente quiera salir de lo común y tener algo diferente en sus manos. Si no levantan el acrílico, va a quedar como una flor bastante normal y se puede llevar y lucir muy bien, ya que si no la levantan sería bastante comercial porque no se enredaría en el cabello. Vamos a tomar otra perlita. La aplicamos acá, limpio mi pincel, presiono. Con la punta trato de llevarla de un lado al otro, como sobreponiéndola. Trato de sacar el piquito de este lado. Lo importante acá es que ustedes empiecen a tener un poquito más de lógica en los espacios y simetría para que así pueda verse muy natural la flor que estemos realizando. En este caso voy a tratar de levantar un poco para darle volumen a esta partecita y se pueda ver una caída natural. Ok, vamos a tomar otra perlita más. Ok, mientras se activa esta, yo voy a colocar una un poco más chica en esta parte, tomar un poco más, limpio mi pincel y con la punta sobrepongo y distribuyo de un lado al otro. Fíjense que yo lo que hago es voltear realmente el pincel más no la mano. Ok, recuerden que va a ser muy incómodo para la cliente tener que estar quizás torciendo cada momento la mano para nosotros conseguir comodidad. La comodidad la debe tener siempre nuestra cliente y por eso es importante practicar muchísimo en las proján, en una mano de práctica, en un dedito de práctica o simplemente con alguna persona de nuestra entera confianza. Ahora voy a colocar el... voy a presionar con mi pincel la perla que ya aplicamos anteriormente y vamos a tratar de darle un poquito de volumen. tratando de hacer esta figura y ahora por último otra perlita más en el puro centro y limpio giro mi pincel para terminarlo en punta con la puntita del pincel voy a tratar de abrir para hacer un capullo ok, fíjense que aquí se pierde inclusive un poco lo que es el detalle como tal porque todo tiene el mismo color por eso siempre es importante la colorimetría en una tercera dimensión pero entonces para ya poder dar realce completamente a lo que es nuestra rosa voy a trabajar ahora sí con nuestro acrílico neon cherry de la gama neon de Organicolors luego voy a darle luz como anteriormente les había dicho con el ultra white de secado rápido entonces fíjense es muy fácil realmente para las personas que les cuesta trabajar con triple perlas o bicolores digamoslo así o bicolores este... esta es una opción para que ustedes puedan trabajar más fácilmente la 3D entonces ahora tomen una perlita del acrílico neon cherry muy líquido fíjense que yo solamente voy a bordear un poco lo que es la las florecitas los petalitos por fuera y en 45 grados voy a matizar de esta forma tratando de hacerle una pequeña difuminación del color neon cherry ok ahí va a empezar a notarse lo que es la flor como tal esto lo voy a hacer alrededor de todos los pétalos voy a hacer este último para que puedan fijarse y ya luego hago todos los demás y ustedes ven ya como va quedando la flor fíjense que solamente le doy pequeños toquecitos y así vamos a continuar alrededor de toda nuestra nuestra rosa ok fíjense que una vez ya matice todo alrededor de lo que fue la rosa con el acrílico neon cherry fíjense como ya empieza a realzar pero ahora voy a utilizar el color ultra white de secado rápido para poderle dar completamente luz y vamos a hacer exactamente lo mismo no vamos a cambiar de técnica ok esta técnica yo la llamo water color in relief que simplemente es el acrílico muy húmedo si lo pueden saber por su nombre es como acuarela en relieve ok vamos a hacer exactamente lo mismo un poco menos alrededor de toda la flor ok fíjense ya como dimos luz y como matizamos nuestra rosa ok podemos hacer en las anteriores o en las otras uñas podemos colocar lo que es el capullito solamente y una flor de medio lado así sucesivamente ahorita lo que voy a utilizar va a ser el color green apple que es un organic color realmente muy bonito para hacer lo que son las hojitas de nuestra de nuestra rosa y vamos a utilizar dos tonos voy a utilizar el metallic blue y voy a utilizar el green apple lo que voy a hacer es matizar el claro en el oscuro para que me dé un tercer color eso va a ser un tono como un poquito turquesa un poco más intenso que el de abajo entonces fíjense tomo la perla del green apple que es de la gama de organic color y luego utilizo lo que es el metallic blue de nuestros acrílicos organic color metálicos una vez que ya se integran simplemente voy a presionar con mi pincel la perla y le doy el tiempo que ella se auto nivele al momento de auto nivelarse que ya lo pueden ver así completamente liso y un anillo perfecto alrededor de color oscuro simplemente voy a presionar con mi pincel en 45 grados un pétalo sencillo con nuestro pincel en 90 grados completamente voy a partir la perla en el medio para poder hacer lo que es la hojita vuelvo a presionar para tratar de unificar un poco más lo que hicimos ahora con el pincel trato de acomodarlo y ahora con el lateral del pincel no con el frontal sino con el lado yo voy a tratar de ir presionando algunas partes para darle un poquito de volumen a nuestra hoja esto ya lo hemos visto en otros videos anteriormente para poder matizarla simplemente tomo un poquito de el acrílico metallic blue y hacemos la técnica de water color en relief donde es el acrílico muy líquido utilizándolo como si fuese acuarela esto para darle algún momento más profundidad algún momento un poquito más de luces dependiendo de cómo lo utilicemos y los colores que apliquemos ok vamos a hacerlo así con una sola hojita y vamos a utilizar ahora esperando que seque esta parte vamos a utilizar el nailer pen color blanco yo siempre me auxilio de pincelitos de liner muy delgaditos y también me han preguntado en otras ocasiones o en otros videos anteriormente que hemos realizado cómo se limpian pues simplemente lo van a limpiar con un poquito de synergy wipe ok es solamente con una gasita se le da una vueltecita y de esa forma van a limpiar el pincel no pueden dejarlo hasta el otro día tiene que ser inmediatamente para que así pueda salir si lo lavan con acetona pura puede abrirse la cerda del pincel debido a que es una cerda sintética ok acabo de colocar una pequeña gotita solamente de el el nailer pen en nuestro papel encerado entonces fíjense lo que voy a hacer simplemente voy a tratar de darle vueltecita y esto tienen que trabajarlo muy rápido chicos porque si no se les puede secar acuérdense que esto es esmalte pueden diluirlo con una gotica solamente de un dilusor para esmalte nosotros también le pueden decir diluyente como prefieran llamarlo ahora damos vueltecita fíjense vamos a hacer unas pequeñas linecitas solamente pueden hacer arabescos pueden hacer este puntos si quieren pueden hacer muchísimas cosas yo voy a hacer en este caso una pequeña textura y aunque el pulso de repente en algunas ocasiones lo tenemos tembloroso como en este caso el mío fíjense que solamente con aplicar la técnica que les acabo de comentar de tener precisión siempre con el dedo meñique o apoyando nuestro brazo vamos a conseguir líneas parejas fíjense que yo más que mover el pincel a veces muevo el dedo y lo giro precisamente para no ser para no tener que dañarlo este con líneas irregulares por llamarlo de alguna forma ok ya estamos listo voy a pasar una pequeña rayita solamente por acá como para completarlo pueden darle inclusive algunas partes con pinturitas si lo quieren remarcar un poco si no lo pueden dejar como está ustedes ven realmente como lo quieren el diseño lo importante de este tipo de flores es que sean demasiado demasiado delgaditas las líneas ok que no sean muy grotescas pueden hacerlo en una que otra solamente como para puro resaltar alguna parte en especial voy a hacerlo solamente en algunas partes ok ya como para realzar y darle luz en algunas zonas si muy bien una vez que ya terminamos de hacer esto siempre será importante recordarles que pueden aplicar aceite para cutícula de cualquiera de nuestros seis aromas no lleva finish gel en caso de que la cliente lo pida pero no se los recomiendo debido a que esta es una técnica que va completamente mate bueno esto es todo amigos espero que les haya gustado un placer haber compartido con ustedes y espero que la práctica las ayude a terminar de ser las excelentes maestras y maestros que son un abrazo mi nombre es Claudia Mendoza 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 Gracias por ver el video.